Bueno, aquí empezamos la rutita. Esto es un camino de enlace que nos lleva hasta la zona que nos va a interesar, que es la zona de Barreto. Esto es lo que viene a ser un camino de conexión. Y bueno, aquí estamos rodando un poco. Y nada, esto está súper bonito, todo florecido, precioso. Y a ver qué tal se nota. La verdad es que el paisaje, después de la lluvia, ha cambiado una pasada. Un montón de margaritas, etcétera. Hierba por un tubo, mala hierba. Pero bueno, vamos a ver esta zona. Bueno, esta es una zona un poquito difícil para subir, aunque parezca que subo con la bici. Realmente me he tenido que bajar. Aquí tenemos un pequeño enlace. Asfalto y zona de tránsito para vehículos que se estacionen por aquí y gente que va y viene. En esta zona además suele hacer bastante viento, con lo cual hay que ir con cuidadito. Y nada, zona de calentamiento para afrontar lo que sería ahora la subida a la zona de barreto. Una zona bastante bacheada. Y que se suele utilizar para el entrenamiento. Mucha gente viene aquí a entrenar, a correr y eso. Y allá vamos. A ver si no nos congelamos mucho. Bueno, hay dos caminos. El de la derecha es una finca privada, aunque se puede usar. Nunca ha tenido ningún problema. El de la izquierda es el que vamos a coger nosotros para subir. Mucha vegetación aquí. Está cambiada una pasada. Bueno, un poquito de molinillo. Tenemos que afrontar esta subida con decisión y luego bajar un poco los piñones para no ir muy suelto y no perder así el equilibrio. Si notas que me asfixio un poco, es normal. Porque estas subidas se las trae. Esto viene a ser un dique. O sea, la parte lateral de un estanque de agua. Esto es lo que vamos a descubrir ahora. Fillo súper bonito. Durito. Bueno, muy bonito. Ya estamos arriba. Bueno, todo esto que ven, oscuro, son cacas de perro. Es increíble lo incívica que es la gente. Pero bueno, esquivándolas y ya está. Es una de tránsito esto. Aquí viven niños y todo. Bueno, el audio de este vídeo se lo voy a confesar. Pensaba montarlo con la misma, pero cuando grabé el vídeo de la ruta, no... grabé mal el audio. Entonces he decidido hacer la ruta de nuevo grabando audio solo. y así montarlo. No sé si, como no sé si va a quedar bien, pues... nada. Lo que hago es decirlo y ya está. ¿Vale? Esta zona es muy chula para rodar. Porque es mixta. Tiene de todo. Un poquito de técnica. Un poquito de fondo. Zona dura para subir. Para entrenar un poquito los cambios de ritmo. Y esta es una zona de enlaces de asfalto. Y aquí es la zona de la guitarrilla. Es una zona de enlaces.